hola que tal amigos de youtube como están otra vez les hablan cosquillito pa'l mundo y en esta ocasión hicimos un experimento en el que es la bobina de tesla para Diego para un experimento, les vamos a mostrar el video, va bueno ahora hicimos un pequeño experimento de una bobina de tesla en la cual se caracteriza por expandir energía inalámbrica aquí Diego, la cámara aquí Diego hizo un experimento para su colegio en la cual, a ver demuéstrenos como funciona Diego prendió, como vimos prendió la led también y ahora el foco ahorita, alejalo un poco Diego al aire, ahorita ya prendió esta, como lo pueden ver en los videos de youtube hay varios videos en los que muestran como hacer este experimento, verdad solo consta en, a ver muevelo por alrededor Diego alrededor así, en el aire sin la necesidad de quedarse y ahora les vamos a dar un breve explicación aquí el experimento consta de hacer una bobina primaria y secundaria la secundaria que está en el tubo mide una altura de 10 centímetros y utilizamos como 10 metros de alambre de cobre barnizada de medio milímetro de grosor y la bobina de secundaria que sería esta utilizamos un alambre de cobre más o menos de 50 centímetros de largo y un grosor de un milímetro utilizamos un transistor de 22 de 2 a 22 22k es la más común, es la que utilizan en todos los experimentos una resistencia de 22 ohmios aquí tenemos un interruptor pequeñito una batería de 9 voltios la toshiba, la que encuentran en una tienda cualquiera y que más, que componentes más los leds, que bueno, nos apoyan para ver si está bien el experimento, ¿no? aquí tenemos un papel de aluminio lo hemos envuelto en una bola de tecnopor e hicimos casitas y nos pusimos una maquetita, ¿no? para otros otra vez vamos a mostrarles el funcionamiento prende el audio con el foco dale la vuelta ¿está encendido? si no ahí te había prendido así como vemos señores ¿me lo prestas? como vemos como es su funcionamiento va prendiendo alrededor la led también va prendiendo lo pasamos a su alrededor prende y este experimento es verdad estamos en la ciudad de Arequipa y pues mañana va a tener que presentar este experimento a ver cómo le va bueno, eso es todo como vimos el video el experimento quedó bien entonces espero que le vaya bien también a Diego y sin más nada que decir síganme en Instagram como AlexiJr el pescadito para el mundo en Facebook con el mismo nombre y suscríbanse no olviden de activar la campanita y comentenme aquí abajo para que hagan más videos síganme en Instagram y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse Gracias.